Madre querida, en este día las mañanitas quiero cantar Recibe en ella mil bendiciones que Dios del Cielo te ha de mandar En este día todos tus hijos allí reunidos estamos ya Trajimos flores de primavera y todas ellas te adornarán Madre querida, despierta madre, que estás dormida, despierta ya Que desde el cielo una corona, la estrella de estrellas te adornarán Todos los campos ya florecieron y sus aromas te brindarán Mientras que un coro de pajarillo alegremente te cantarán Madre querida, despierta madre, que estás dormida, despierta ya Que desde el cielo una corona, la estrella te adornarán Vamos a trabajar con la piedrecita, chiquita our Chiquilla